Luego de tres semanas y media dentro de la Casa de los Famosos Colombia, se ha podido ver la conexión entre varios de los participantes de la producción generando especulaciones sobre posibles relaciones que entrarían en el futuro. En medio de una conversación en la sala con algunos de sus compañeros, Karen Sevillano decidió revelar que, según varias señales, habrían de que ha podido observar a lo largo de las últimas semanas, es muy posible que haya una nueva pareja en la Casa de los Famosos. Se trataría del reconocido actor Julián Trujillo, quien ha participado en importantes producciones del canal RCN como enfermeras, y Maffe Walker, una curiosa mujer que se hizo viral hace años en redes sociales tras afirmar que tenía contactos con seres de otro planeta a través de un desconocido lenguaje. Esta dijo, dicen las malas lenguas y la mía que no es muy buena, que están creciendo sentimientos entre Julián Trujillo y la llamatrina, y probablemente más entre ella y él, mencionando la influenciadora, quien suma más de 2,1 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Luego de hacer algunas especulaciones, algunos de sus compañeros que acompañaban a Karen Sevillano mencionaron que les parecía imposible, pues Julián mantiene una extensa relación con una hermosa actriz. Aquí hay mucha gente que vino casada y cosas han pasado, mencionó Karen Sevillano con una divertida voz. Esto causó risas en la sección de comentario de la publicación realizada en la cuenta oficial de la Casa de los Famosos Colombia, en la que algunos de los cibernautas decidieron compartir sus opiniones al respecto. Comentarios como, espero que la esposa de Julián, que es una mujer noble, no se vaya a sentir mal, él la respeta mucho, son mentiras, no tienen nada y jajaja, qué intrigosa es Karen. Son algunos de los comentarios que opinan ustedes, ¿será cierto o no?